En varias ocasiones me han preguntado si es que está bien que los católicos le hagamos promesas a Dios o promesas a algún santo a cambio de obtenernos algo específico que pedimos. ¿Voy a ir en procesión a tal imagen? ¿Voy a ir en procesión a tal advocación un santo, la Santísima Virgen María, una devoción cristológica? ¿O voy a cumplir con tales actividades espirituales si es que el Señor me concede tal cosa? El tema de las promesas hechas a Dios es un tema que incomoda a algunos católicos. ¿Por qué? Porque creen en primer lugar que consiste en una forma como de chantaje a Dios, ¿no? De pedirle algo, exigirle algo y hacer algo, un acto bueno que deberíamos hacer por sí mismos simplemente. Ir de peregrinación a la Santísima Virgen o acercarnos a un santo o a un santuario específico. Simplemente hacerlo porque es bueno y no a cambio de obtener algo. Y obviamente muchos se preguntan sobre qué pasa si lo que estoy pidiendo es algo que Dios no quiere. Esa es una buena pregunta. Pero todas estas preocupaciones, hermanos, nosotros tenemos que ponerlas a descansar. ¿Por qué? Porque nuestra tradición cristiana es que nosotros pedimos a Dios y precisamente como no sabemos si Dios quiere, por ejemplo, la curación de un ser querido o algunos aspectos del bienestar para mi familia. Normalmente pido por mí, pido por otros. Cosas que tienen que ver con el bienestar, con la salud, con la vida. La única forma de saberlo es pidiéndolo. Y esto no es porque lo digo yo, sino que se basa en la enseñanza del mismo Jesucristo sobre la oración. ¿Qué nos dice la oración sobre la oración Jesucristo? Cuando habla de la oración Jesucristo señala que nosotros pidamos al Padre, que lo alabemos, lo bendigamos, pero le pidamos. Recordemos que la oración que él enseña a los apóstoles para que puedan rezar. Cuando los apóstoles le dicen enséñanos a rezar, enséñanos a orar, ese pasaje tan conmovedor del Evangelio. El Señor les enseña la oración que todos conocemos del Padre Nuestro. Y en la oración del Padre Nuestro hay alabanza a Dios, santificado sea tu nombre. Pero también hay peticiones. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Y claro, nosotros decimos, le estamos pidiendo a él que sea su voluntad. Sin embargo, no hay contradicción entre pedir que sea su voluntad con pedir, danos hoy nuestro pan de cada día, el pan cotidiano. Jesucristo no deja la oración allí que termine diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí podría terminar la oración. Y Jesús no la termina ahí. Incluye peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos de todo mal. Y librarnos del mal supone librarnos de todas aquellas cosas que afectan negativamente el bienestar de la familia. Ahora, hay situaciones que Dios permite por el bien de las personas. Y claro, un cristiano no sabe. Esta situación difícil que estoy viviendo en mi familia. Esta situación difícil de salud o de bienestar o de tranquilidad, de paz al interior de mi familia. O en alguno de mis familiares. O en un ser querido. ¿Este mal que está pasando, Dios lo quiere? ¿O es algo sobre lo cual tengo que pedir? Y el católico tiene que pedir. Tiene que pedir para que el Señor nos libre de todo mal. Y queda en las manos de Dios cambiar o no cambiar la situación. Recordemos que siempre al abrarnos de la oración, Jesús también indica una cosa muy importante. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Encontraréis. Entonces, pide, toca, busca. Y no está mal ofrecerle al Señor un acto de piedad a cambio de una petición. No está mal. Está mal, de más decirlo, si estoy pidiéndole a Dios un mal objetivo. Alguien que lleno de venganza quiere el mal de otra persona. Pedírselo a Dios es un acto absolutamente perverso. Pero yo creo que eso los católicos lo sabemos. Hay cosas que tienen que ver con el bienestar material. Que los católicos pueden estar confundidos sobre si eso les conviene o no. Una persona que comienza un negocio nuevo. Y que quiere que el negocio tenga éxito. Y le pide a Dios ayuda para que el negocio tenga éxito. No sabemos si Dios quiere el éxito económico de esa persona. Porque sabemos que el éxito económico puede ser ambivalente. Puede ser peligroso para el bien espiritual de una persona. Puede hacerle daño. Como sabemos que sucede muchas veces con las personas que tienen fortuna. Entonces, ese es algo ambiguo que no sabemos. Es legítimo pedir. Siempre que digamos como el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad. Pide. Pero siempre pide que se haga tu voluntad. Y si ofrece. Es algo que forma parte de la tradición católica. Cuántos de los peregrinos a los grandes santuarios. En las grandes fiestas de nuestro calendario litúrgico. En nuestros propios países. Son personas que están cumpliendo una promesa hecha al Señor. Esa es una devoción que puede ayudarnos a crecer en gracia. Es lo que se conoce como un sacramental. Es decir, no es un sacramento. Pero es un acto de piedad. Que si la persona la realiza con una buena disposición espiritual. Le ayuda a crecer espiritualmente. Eso es como cualquier otro sacramental. Tomar agua bendita. Realizar una ejaculatoria. Persignarse frente a una iglesia. Todas estas actividades de devoción. Llevarle flores a una imagen de la Santísima Virgen María. Todos estos actos de piedad. Tocar una estatua. Y hacerse la señal de la cruz. Todos esos son actos de piedad. Que valen en tanto el corazón de la persona está abierta. Y está dispuesta a acoger esos actos de piedad. Y las promesas hechas a Dios. Señor te pido por mi salud. Te pido por el bienestar de mi hija. Te pido por la reconciliación en mi familia. Todas estas son cosas por las cuales es legítimo pedir. Siempre que nosotros estemos abiertos a que se haga la voluntad del Señor. El Señor por nuestro bien. Siempre por nuestro bien. Puede perfectamente querer que este proyecto económico no resulte. Puede perfectamente querer que esta persona no sobreviva una operación. Porque le llegó el tiempo de encontrarse con Dios. Todo eso puede suceder. Pero nosotros pedimos. Pedimos. Y en la vida de los santos están momentos de petición sumamente intensos. Donde se me viene a la cabeza el ejemplo de Santa Catalina de Siena por ejemplo. Discutiendo con Dios de quien tenía experiencias místicas constantes. Discutiendo con Dios sobre el destino de su difunto Padre. Y donde Jesús le decía va a pasar por un tiempo breve por el purgatorio. Y ella le discutía no. Yo no quiero que mi padre pase por el purgatorio. Y en este diálogo con Dios que esa es la oración. Santa Catalina le hacía saber al Señor lo que estaba en el fondo de su corazón. Yo no quiero que mi papá pase por el purgatorio. Tú puedes hacerme ese don. Tú puedes hacerme ese favor. Entonces vemos en las Sagradas Escrituras. En lo que nos enseña Jesucristo. En el ejemplo de los santos. Este deseo constante de pedir. Pedirle al Señor. Pedirle. Siempre como el Padre Nuestro dice. Hágase tu voluntad. Pero yo pido por el pan cotidiano. Pido para que nos libre del mal. Pido como el Padre Nuestro mismo nos enseña. Y si puede ofrecer una actividad ascética. Una actividad espiritual. Una peregrinación. Puede ofrecerle eso al Señor como una promesa. Y obviamente alguien me preguntaba. ¿Está mal no cumplir la promesa? Hermano no hay ninguna enseñanza oficial que diga. El que no cumple la promesa está cometiendo un pecado mortal. No. Pero es muy fácil concluir cuál es la importancia. Tú le has prometido algo a Dios. Faltar a tu palabra entre los hombres ya es algo grave. Imagínate lo que significaría faltar a tu palabra a Dios. Eso creo que es suficiente para mover cualquier conciencia. Sobre la importancia de dar la palabra. Y de prometer y ofrecer algo a Dios. Que tengas un buen día. Gracias. 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 Gracias.